Bueno Bueno amor, permíteme explicarte ¿Qué quieres? Sabes que no quiero saber nada de ti, púdrete Y yo no sé En qué momento de la vida yo te olvidé Y yo no sé En qué etapa de lo nuestro el amor se acabó Y todo murió ¿Y dónde quedó el amor? Que algún día se curó Promesas falsas que son los engañamientos Corazón Y no te quedó En qué momento de la vida yo te robé Que me alegra verte de nuevo, decirte lo mucho que te quiero Pero en estos momentos yo cambié Y hago todo lo que quiero ¿Y dónde quedó el amor? El amor que algún día se curó Y ahora yo ya soy muy feliz Fuck you si no te gusta verme sonreír Te burlaste de mí Te burlaste de mí cuando yo me mandé ¿Y dónde quedó el amor? El amor que algún día se curó 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 Y yo no sé En qué momento de la vida yo te olvidé El amor que algún día se curó El amor que algún día se curó El amor que algún día se curó Gracias por ver el video.